En este video observamos un pequeño gusano plano de no más de un milímetro y medio, probablemente del género mesostoma, con sus embriones creciendo dentro. El sistema de reproducción de estos organismos es muy complejo, pero disfrutad viendo el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.